En esta ocasión vamos a tocar un tema de Slayer que apenas necesita presentación, Warren Semba de la afinación Half Step Down, uno de los signos del Thrust Metal, escrito por Tom Araya y Jeff Hahnemann. Vamos a ver que es un tema muy rápido, la complicación de este tema no está en los riffs en sí, sino en lo rápido que lo tocan. Entonces yo os voy a enseñar cómo funcionan esos riffs, un par de truquitos para que parezca rápido y un par de truquitos para que sea rápido de verdad, ¿vale? No desesperéis, este tema requiere un poquito de práctica, ¿vale? Que os va a venir muy bien a la hora de practicar el Alternate Picking, los acordes de potencia y un poquito los puntillos, ¿vale? Como ya sabéis, las tablaturas completas las tenéis en guitarfiero.com en archivos de Guitar Pro o también las podéis buscar por algunas páginas especializadas en el tema, así que vamos con ello. Ok, como hemos dicho, vamos a empezar, Half Step Down, pero es una afinación basada en estándar, ¿vale? Así que, cuerda 6 y vamos a hacer un juego 3-1 y la cuerda 6 a aire, ¿vale? ¿Veis? Lo hago despacito, pero ahora voy a ir ganando velocidad. ¿Vale? Ese riff lo hacemos 4 veces y bajamos unos acordes de potencia tras 3-6 y 5 de la cuerda 6, ¿vale? Y repetimos. Hacemos lo mismo, pero sustituimos este último juego y estos acordes de potencia por un punteillo. El punteillo empieza en la cuerda 6 al aire, traste 3 de la cuerda 6, trastes 2 y 1 de la cuerda 5, cuerda 6 al aire, trastes 3, 2, 1 de la cuerda 6, ¿vale? Entonces, dedos 1, 2 y 3, para los trastes 1, 2 y 3, ¿vale? Y, como habéis visto, empieza en la cuerda 6 al aire, traste 3, cuerda 6, trastes 2 y 1 de la cuerda 5 y ahora hacemos el juego, cuerda 6 al aire, 3, 2, 1, ¿vale? ¿Vale? Perfecto, ya queda claro ese tema, o sea, ese riff. Lo dicho, hay que practicarlo para ganar velocidad. ¿Vale? Aparte, lo complicado de esto es que no lo tocas simplemente una vez, sino que empieza el riff, hace esta parte y otra vez vuelve a estos... ¿Vale? Entonces, al principio, coger esa velocidad y ese sonido, pues puede costar, ¿vale? Pero lo dicho, esto es cuestión de práctica como todo. Y si naciéramos soliendo tocar la guitarra, pues esto no tendría ni mérito ni sería nada divertido. Así que, darle caña. Pasamos al siguiente riff, basado en acordes de potencia, que aparte nos va a servir como base luego a lo largo del tema, ¿vale? Todos los riffs se van a ir repitiendo, pero este, tal vez con un poquito más de insistente, y con una pequeña variación. Entonces, vamos a ver ese riff y vamos a ver esa variación que vendría luego, ¿vale? Y así nos lo quitamos ya todo encima. Como habéis visto, basado en acordes de potencia, y la característica es que de un acorde de potencia a otro hago un slide, ¿vale? Son dos acordes de potencia, meto una cuerda sis al aire, y hago el siguiente juego de dos acordes de potencia, ¿vale? Entonces, que quede claro. Cuerda sis al aire, traste dos de la cuerda cinco, y meto esa cuerda sis al aire. Traste tres cuerdas seis, acorde de potencia, y hago el slide al traste dos de la cuerda seis. Y meto esa cuerda sis al aire. Hacemos el mismo juego de los trastes cuatro al tres. Y otra vez la cuerda sis al aire. Y el mismo juego de los trastes seis al cinco. ¿Vale? Para que quede algo tal que... Y la siguiente parte de este riff lo hace más agudo, mantiene esa cuerda sis al aire intercalada entre los acordes de potencia, mantiene ese acorde de potencia de sostenido, ¿vale? Que sería la cuerda sis al aire, pero el juego de los acordes de potencia lo hace en la cuerda cinco, ¿vale? Y volvemos. Lo hacemos más agudo. ¿Vale? Y ahora vendría otro riff que os voy a explicar a continuación, ¿vale? Pero aprovechando que estamos aquí, os voy a enseñar la variación que hace luego en medio del tema, ¿vale? Llega un momento que se empieza a soltar estos riffs, estos acordes de potencia, cuerda sis al aire. ¿Vale? Y lo encadena con un... Y ahora diréis vosotros, ¿vale? Ahora va la parte aguda. No, en la parte media del tema, acompaña con un... ¿Vale? Cuerda sis al aire, acorde de potencia. Le vamos a meter una variación más para darle un efecto uo... y un acento diferente. De este traste dos, bajamos al siete, seguimos con la cuerda sis al aire, golpeamos un poquito, ¿vale? Y ya está nos atentos para las repeticiones. Marcamos acorde de potencia, cuerda cinco, traste siete, por lo que el dedo tres lo ponemos en el traste nueve, cuerda cuatro, y... Voy a tocarlo todo para que veáis el acento como queda. ¿Vale? Ese es el juego del que hablamos. ¿Vale? Y esa es la pequeña progresión que hacemos con los acordes de potencia. Vale, hacemos una pequeña regresión, volvemos al tercer riff del tema, ¿vale? Un riff que es cojono, que es espectacular. Os voy a enseñar dos maneras, como he dicho al principio, una manera que parece rápida y otra manera que es rápida. La manera que parece rápida, el dedo uno, trastes tres, de las cuerdas seis y cinco, ¿vale? Lo tenemos aquí brillado. De ahí no se mueve, ese es mi estrombia. ¿Vale? Y como habéis visto, hago solo downstruck, ¿vale? No hago alternate picking. Un poquito de palm mute, ¿vale? Para ahogar un poquito la cuerda. Vale, y tengo que conseguir ese juego. Como habéis visto, solo estoy tocando los trastes tres de las cuerdas cinco y seis. Ese es el traste tres de la cuerda cinco. Y el que se repite es el traste tres de la cuerda seis, ¿vale? Empezamos el juego. Bueno, lo continuamos, mejor dicho, con el dedo cuatro, el pequeñín, que lo llevamos al traste seis de la cuerda cinco. Levantamos, utilizamos el dedo tres para el traste cinco cuerdas cinco. Y el dedo dos tras T cuatro, cuerdas cinco. ¿Vale? Esa es la manera en la que parece rápido, que no lo es, que resultona y que es fácil para los más novatos. Pero ahora vamos a hacer la fórmula original y la que es realmente rápida. Para ella necesitamos utilizar una técnica que llevamos explotando a lo largo de todo el tema, que es el alternate picking. Entonces, agarrar bien la púa, tapar un poquito las cuerdas. Y hay dos maneras de tocar la guitarra. Están los puristas, que prefieren partir de un sonido limpio y luego ir ganando velocidad. Y estamos los traseros, como yo, traseros en castellano suena un poco... Trasers, ven, vamos a decirlo en inglés. Estamos los trasers, que preferimos que suene rápido, aunque suene sucio. ¿Vale? Y luego ya iré puliendo el sonido, que tampoco me preocupa mucho, ¿vale? Que yo estoy aquí para divertirme. Entonces, aunque suene sucio, yo planto aquí el del hago y suelto ese 3-T-3, cuerda 5-I, alternate picking en la cuerda 6, sin ningún miedo, ¿vale? Y sin ningún tipo de escrúpulo. Y hay veces, cuando hago el alternate picking, y que le tengo que dar esa notilla de la cuerda 5, pues que toque las dos cuerdas y por eso puede sonar un poquito más sucio. Me la pena, ¿vale? Manera aparente. Manera rápida. Vosotros elegís, ¿vale? Vamos a seguir tomando riffs. Uno, que todavía aparece en las tablaturas, es que ahora es que voy a hacer un pequeño inciso, ¿vale? Muy sencilla, la única complicación que tiene también es el alternate picking, ¿vale? Que le da mucha velocidad. Empezamos en el traste 2, acordes de potencia. Todo esto son acordes de potencia, ¿vale? Para no tener que ir cantándolo todo el rato. Ahí, listo. Traste 2 y hacemos 5-3. El 3 lo mantenemos. Cuerda 6 al aire. Y de esa 6, pasamos rápidamente al 2. El 2 lo mantenemos. 5-3. El 3 lo mantenemos. Y del 3 al 1, ¿vale? Como habéis visto, muy sencillito. Y ahora, os voy a enseñar un par de riffs. Uno bien en las tablaturas, el otro, ¿no? Ahora os daréis cuenta de cuáles cada uno. Muy sencillito, uno está basado en el otro, ¿vale? Lo que pasa es que es un poco más complejo. Entonces, vamos, vaya. A ver. Recuerdo cómo era. Vale, empezamos con la cuerda 6 al aire, acordes de potencia. Vale, más o menos. Venga, ya tengo pillado el ritmo. Como habéis visto. 3-5-6. 3-6-4. 4-6-4-3. Y dos o tres vueltes, traste uno, cuerda 6, acorde de potencia, ¿vale? Este es muy sencillito, esta es la parte sencilla. Y esto va a servir más o menos, ¿vale? Como base a lo siguiente que vamos a ver. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a ver? Bien, hay que dejar claras dos cosas del siguiente ritmo. Empezar a tocarlo solo en una cuerda, ¿vale? Aunque los acordes que utiliza son de dos cuerdas, empezar solo con una cuerda. Ahora veis cómo. Y luego, tenéis que tener en cuenta que no todos los acordes que toca son acordes de potencia. Está dividido en dos partes. Uno que son acordes de potencia, que es la segunda parte, y otro que no lo son, que utiliza los dos trastes, o sea, los mismos trastes de las cuerdas 5 y 4 y 6 y 5, ¿vale? Dicho esto, aclarar también que alterna la cuerda 6 al aire, como es habitual en los temas de Slayer. Vamos a ver cómo va. Vamos a parar ahí. En esta parte, toca los mismos trastes de las cuerdas 5 y 4 y 6 y 5, ¿vale? Me explico. Cuerdas 6 al aire, 8, 7 de las cuerdas 5 y 4, 6 al aire, trastes 6 y 5 de las cuerdas 6 y 5, cuerdas 6 al aire, trastes 8 y 7 de las cuerdas 6 y 5, ¿vale? Por lo que no son acordes de potencia. Este juego que hace aquí al final, estos dos últimos golpes, son 7 y 6, ¿vale? Tampoco son acordes de potencia, pero ahora sí que vienen los acordes de potencia. Y como os vais a fijar, estos acordes de potencia están basados en el riff que acabamos de ver, ¿vale? Y sería... 3, 5, 6. Volvemos a hacer el mismo juego. Y como habéis visto, estos acordes de potencia son los del riff que ya hemos visto. O sea que serían 3, 6, 4. Otra vez, esta vez me voy a acercar para que lo veáis bien. A ver, aquí, perfecto. Perfecto. Y en este caso tiene una pequeña variación, una pequeña anécdota, por así decirlo, que el acorde de potencia empieza en el traste 6. Y entonces, perdón, aquí me equivocaba, sería 6, 4, 3. Vuelvo a repetir. ¿Vale? Esa parte sería la común en los 4 riffs que vamos a tocar. ¿Vale? Tres veces y la cuarta. Eso, todo exactamente igual, pero nos bajamos al traste 1, cuerda 6, acorde de potencia. ¿Vale? Muy sencillito. Pero como hemos dicho, la complicación de este tema está en la velocidad. Entonces, creo que no se me olvida ningún riff. Si se me olvida algún riff, ahora lo acoplo al final. Bueno, sí, se me olvida uno. Perdón. Cuerda 6 al aire, acorde de potencia. Veréis que hace unos golpes. Y ya está. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, esto ha sido el tema. War Ensemble. El tema de Slayer. Are you ready for war? Espero que os haya servido, que os haya gustado recordar. Half Step Down. Recordar mucha práctica para ganar esa velocidad. No desesperéis. Cuando llevéis media hora tocando y de repente digáis, venga, me voy a poner el tema. Voy a intentar hacer una cover. Voy a intentar tocar como Jeff Hanneman. Descanse en paz, Jeff. O como Kerry King y digáis, me cago en todo. No logro clavarlo. Bueno, pues tener paciencia. ¿Vale? Que esto es cuestión de práctica para llegar a tener esta velocidad. Espero que os haya servido, que os haya gustado. No dejéis de compartir guitarcero.com. Una de las pocas cosas gratis que hay en esta vida. Así que, un saludo a todos. Os quiero.